Soy Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión quiero compartirles que hemos nosotros como Universidad de Guadalajara, en particular el Centro Universitario de la Costa, podido ofrecer ante este fenómeno de la pandemia en el estado de Jalisco y en Puerto Vallarta. Una de las actividades de las cual nos enorgullece como universitario es el sistema de pruebas que hemos desarrollado en la red de la Universidad de Guadalajara. Hemos establecido hasta la fecha cuatro laboratorios en zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta uno más, pero también quiero comentarles que vamos a poder implementar más en la zona metropolitana y algunos municipios importantes de Jalisco. Este sistema de pruebas nos va a permitir a nosotros conocer más sobre el fenómeno de la pandemia y cómo abordarla. También quiero comentarles que hemos podido reunir a través de la Fundación de la Universidad de Guadalajara y de la red de la Universidad de Guadalajara una buena cantidad de aportaciones voluntarias de universitarios y de otras personas e instituciones para poder apoyar a nuestra comunidad, principalmente estudiantes y trabajadores, a través de despensas y de otros elementos que pudieran cubrir necesidades sustantivas en este episodio de salud. Quiero compartirles también que gracias a la aportación de universitarios y de la Asociación Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, hemos podido reunir un fondo para poder apoyar el pago de la matrícula de los estudiantes del Centro Universitario de La Costa. ¡Gracias!